Navantia tiene que tener un plan financiero que garantice su viabilidad. Plan industrial, plan financiero y lógicamente un plan laboral. Porque el empleo o la producción naval tiene que tener un objetivo claro, aparte del desarrollo industrial, en una provincia como la nuestra y en un marco como el de la Bahía de Cádiz, que es la generación de empleo. Porque creemos que es imprescindible que se contemple en estos presupuestos una dotación económica suficiente que garantice esta carga de trabajo y la continuidad de Navantia. Que el Partido Popular, por tanto, deje claro cuáles son sus planes para el futuro de la industria naval en la provincia de Cádiz y que deje y evite la improvisación que ha caracterizado a su gestión durante estos últimos meses.